Panorámicas de la montaña mágica de Silodeo, hoy 3 de agosto de 2022. Desde el pulmón ecológico del río Cañonalejo, uno de los diez ríos centrales de la ciudad de Cali, sigue tronando y el cable sigue operando actualmente. Tienen cayendo rayos y nada que separar la operación desde Silo de Cali, Colombia, Suramérica.